Cambiamos de informaciones, contamos que el proceso de regularización de más de 8600 taxis en Quito continúa. El pasado miércoles se tomó una muestra de 300 carpetas de las más de 17000 presentadas por aspirantes para la verificación del cumplimiento de los requisitos. Los resultados serán públicos el próximo 30 de noviembre. La selección de aproximadamente 300 carpetas de entre 1608 postulantes a la regularización de taxis se lo realizó este miércoles en presencia de un notario de Quito. Esto como parte de la veeduría y fiscalización al proceso que llevan adelante organizaciones ciudadanas. Se tomó esa muestra de manera aleatoria para poder la veeduría contrastar con los requisitos que ha presentado la Agencia Metropolitana de Tránsito para que las personas puedan ser adjudicadas. Cada una de las carpetas serán minuciosamente revisadas para determinar si cumplen con los requisitos. La copia de la cédula, la papeleta de votación, la licencia del aplicante y documentos que nos permitan validar que no sean policías, fuerzas armadas o servidores públicos relacionados con tránsito. Uno de los más importantes es no adeudar al municipio y finalmente el que realmente radica en la importancia de venir prestando servicios desde hace mucho tiempo es el documento que valide su condición de histórico. Los resultados de este muestreo serán presentados en rueda de prensa mismos que deben coincidir al 100% con el análisis que de igual forma realiza la veeduría del Consejo Metropolitano de Quito. Y si es que existiese un margen de error superior al 5%, la veeduría va a solicitar el que se haga un muestreo mayor, es decir, un 5% de las carpetas totales. Por el contrario de no encontrar margen de error como signo de transparencia, el proceso continuará. El siguiente paso es que las personas que hayan sido adjudicadas, que sean los beneficiarios o que tengan la posibilidad de convertirse en taxistas, empiecen con la tramitología para la regularización, es decir, comprar su vehículo, comprar el taxímetro y ya cumplir con una tramitología que no va a ser de ninguna complicación. En total son 8.693 taxis que se podrán regularizar. Los resultados de idoneidad de los aspirantes se harán públicos el próximo 30 de noviembre. En Quito informó Adriana Rojas. 8.600 taxis nuevos. ¿Será que hay cama para tanta gente? Pregunto yo. Ya lo sabremos con el tiempo. Todo esto tiene que tener un buen fin, que es el servicio a la comunidad. Es todo. Pueden poner todas, todos los requisitos, revisar, mirar, que a la hora del té es el que coge el taxi, el vecino, usted, el que tiene que evaluar la calidad de servicio que le van a dar. Así que esperemos que todo eso confluya en que Quito tenga servicios de taxis eficientes, acorde con las necesidades del cliente. Yo vuelvo a decirles, estos son servicios privados finalmente. Entonces la persona que está al frente de ese taxi tiene que dar todas las facilidades y un buen servicio al futuro cliente. Vamos a cambiar la tónica de la información y desde hace dos meses de la zona...